Algo bien importante con esto de definir qué paso sigue en tu vida, con tomar la responsabilidad de nuestra vida. Y eso es algo bien fuerte y bien profundo y súper importante. Es como que la vida misma nos va enseñando a esta es tu vida, toma responsabilidad, cómo la quieres crear, qué es lo que quieres crear, una y otra vez, una y otra vez. Quejarte por lo que no pasó, ok, lo que no pasó hay que sanarlo, hay que darle amor, esas partes más chiquitas que nos dolieron, hay que cuidarlas porque necesitamos convertirnos en los adultos que tomamos nuestra vida y que queremos darle un brillo a la vida con nuestra genialidad, con nuestra expresión, con nuestra conexión con nosotros y nuestro perdón. Porque cuando nos empezamos a avergonzar, cuando empezamos a sentir que no va, nos opacamos y no quiero que se trate de eso para mí ni para nadie. Es bien importante que sí cultivemos el creer en nosotros y en hacer eso que queremos y empezar a dar pasitos.